hola a todos bienvenidos a un vídeo estamos en londres como siempre vamos a ver un combate de mma un gran combate de velator la verdad es que no tengo ni idea de esta competición no me conozco por nombres que no me conozco ninguno la verdad que nunca he visto un combate de estos ni siquiera me sé las reglas pero hoy es un buen día para empezar metros en el mundo este de las artes marciales y a ver qué tal vamos contando en este vídeo la experiencia ya estamos de camino a la estación de tren donde nos va a llevar hasta otra estación de tren porque londres es tan grande que puede ser de una estación a otra sí y justamente donde está la otra estación de tren está al lado el lugar del evento que es Wembley ya hemos llegado a Wembley y ahí vamos ahí está el estadio el Wembley el estadio Wembley el mítico estadio inglés gigante ya estamos dentro hemos pasado a seguridad un control exhaustivo y ahí vamos al golpe y aquí está el estadio el este gato el Estorio el grupo estén el grupo estén el grupo estén el grupo estén la distancia el grupo estén el grupo estén de un grupo estén los que es bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya hemos entrado aquí en lo que es la fase importante del combate, reyes del día, como si éramos, y de verdad que es muy guay. El combate, un caos, una patada en la cabeza, super igual al combate y ¡pum! Una patada en la otra, se ha decidido todo. La verdad que es un poco salvaje, la gente pegándose, pero muy interesante, mola, mola. ¡Gracias! Bueno, ya se acaba la lucha Ha estado super guapo en verdad Nunca había ido a un evento de estos Y la verdad que me han molado un montón Es un poco chocante Un poco salvaje ver a gente pegarse Pero ha estado muy guay La verdad que os recomiendo la experiencia Ha estado muy guay Os he dejado un poco los Os he dejado un poco las mejores imágenes De lo que he grabado Y muy guay, muy espectáculo Un gran show Más que nada Aparte de las peleas en el show de los creadores Y nada, a un montón Si queréis saber más sobre el vídeo Lo que sea en los comentarios Y decidme si queréis más vídeos como este Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!